Y aunque lo he visto en diferentes sitios y con diferentes sanciones, lo cierto es que parece que ya hay, como digo, castigo para Fernand Mendy, que por lo visto se ha librado de tres partidos porque el acta de Soto Grado no recogió el hecho de que disputara o no disputara el balón, sino que recogió que estaba en disputa del balón y por eso parece que algunos dicen le han caído un partido o dos como mucho. Yo creo, me inclino más por dos, ¿vale? Me parece que son dos porque según el reglamento, si la roja es directa por un tipo de acción antirreglamentaria de este tipo, lógicamente van dos partidos y no uno, que luego al final termina siendo uno, ¿vale? Pero parece que ahora mismo, de momento, Mendy tiene sanción para dos partidos y su posición, lógicamente, será ocupada por Fran García, que fue quizá una cruzada de cables que no tenía que haber ocurrido y que en definitiva nos perjudicó esta manera de actuar de Mendy. Pues, hombre, no te digo que no. Es evidente que al final este tipo de cruzadas de cables, cuando estás viendo que no estás yendo a por el partido, que tu equipo no está haciendo bien, suelen ocurrir o pueden ocurrir, pero eso no significa que no puedas o no debas mantener la calma, porque si hay algo que hay que mantener durante toda la temporada es precisamente la calma, la frialdad, el saber moverte bien, el tener mucho cuidado, defender la posición, que lógicamente, además, Mendy es el mejor lateral izquierdo, pero que contra la delante de la Supercoba y ahora esta temporada no ha empezado de la mejor manera. Así que cuidado, que es muy fácil irse por el camino equivocado, el camino erróneo y terminar convirtiéndote en una sombra de lo que fuiste en algún momento. Mendy hace una temporada increíble la temporada pasada, se revaloriza, se gana la renovación, espero que justo ahora que está renovado, lógicamente, no se venga abajo y al final nos termine dando a entender que no era para tanto y que eso al final fue una grandísima temporada que ya se olvidó y quedó en el recuerdo. Espero que no sea así, que luego también es verdad el hecho que venga Davis, pues como que te hace que pensar, bueno, pues vale, si viene Davis al final esto no va a ir a más, me da igual y en definitiva es lo que hay. Si va bien, genial, y si no viene Davis, y solucionado. Yo personalmente creo que hay que tener mucho cuidado con este tema, Mendy, cuidadito que te la estás jugando, así que cuidado que todavía estás en observación. Otro jugador, no, sí, otro jugador del Real Madrid que finalmente también ha salido ya, fue otro que adelantaron tanto a Abraham Romero como a José Félix Díaz y fue ni más ni menos que la salida de Obrador al Deportivo de La Coruña. Como veis, el Real Madrid, aunque fuera jugador de la primera plantilla durante la gira en Estados Unidos, lo cierto es que no se casa con nadie. El Real Madrid tiene muy claro cuál es el estatus y cuál es el rol de todo o de cada uno de los jugadores y que precisamente por eso es por lo que han entendido que lo mejor que podía haber pasado aquí era precisamente que el jugador se marchara o que el jugador saliera y es precisamente por eso, porque han entendido que Obrador se tenía que marchar, que al final ha terminado siendo lo mejor para él y lo que yo creo que en definitiva es mejor para él. Así que bueno, pues nada, salida de Obrador, seguramente vamos a ver algunas cuantas más durante lo que queda de mercado, que son apenas 10 días, porque el Real Madrid tiene muchas operaciones pendientes. No digo necesariamente que vayan a ser del primer equipo, eso creo que lo sabemos todos y que tenemos claro que hay muchos más jugadores del Real Madrid que en el primer equipo. Obviamente quedan cerrados muchos del Castilla, del Juvenil, gente que a lo mejor puede venir a alguno de estos equipos, a la cantera, Juvenil, Castilla, lo que sea. Entonces seguramente vamos a ver muchas más de estas operaciones a lo largo de los próximos días, pero con calma, ¿vale? Todavía no sabemos exactamente cómo van a caer las cosas, obviamente van a ir saliendo nombres, vamos a tener los mejores colaboradores, que seguramente nos van a ir anticipando un montón de noticias, así que de verdad os recomiendo los directos, los highlights, los que vamos subiendo más tarde, luego por la tarde, luego durante la semana, porque obviamente te dan la mejor información, en definitiva dejan caer lo que se viene. Así que bueno, pues en ese sentido, como digo, vamos a esperar a ver qué sucede, a ver qué pasa, y si en definitiva puede ser, oye, pues genial. Obrador, que le vaya muy bien, Nicopaz, que le vaya muy bien, seguramente saldrá alguno más. No creo, no me preguntéis más por Ceballos, porque Ceballos seguramente no va a ser de la partida, de las salidas, pero ya os digo yo que hay otros tantos que todavía quedan por cerrar, tanto a nivel de entrada como a nivel de salida. Luego quiero recordar un nombre en concreto del Real Madrid, un jugador que por lo visto está llevando un poquito a la desesperación a la directiva blanca, porque no sabe, no contesta, y el Real Madrid en teoría está esperando que diga algo, precisamente porque tiene que venir con una oferta para decidir su futuro. Este es Looning, que parece, como comentaban ayer, tanto Abraham como José Félix, que efectivamente no está dando ninguna respuesta, no da señales de vida al Real Madrid, en ninguna dirección, ni en un sentido, ni en otro, ni en el de que se queda, ni en el de que se va. Porque por lo visto, aparte de que no ha llegado ninguna oferta, por lo visto el jugador ahora parece que quiere recular, pero claro, esto al final termina perjudicando al que sí Ancelotti quiere tener, que es Kepa. Looning, no puedes hacerle esto al Real Madrid. Tienes que ser honesto y contestar. Ahora, sabemos que eres un grandísimo portero, sabemos que quizá Ancelotti quiere a Kepa por delante de ti, que Courtois está por delante de ti, pero lógicamente tienes que ser honorable hasta el último momento que estés vistiendo esta camiseta y decirle ya al Real Madrid, lógicamente, que es lo que quieres. Y si tienes una oferta, ven con ella, muéstrasle al Real Madrid y si cuadra, pues lógicamente todo arreglado. Pero lo que no puede ser es que estemos a 21 de agosto y que tú todavía estés jugando, con el hecho de, desojando la margarita, si me voy o no me voy, porque hay gente que tiene que planificar, entre ellos la directiva del Real Madrid, que tiene que llamar a Kepa o no, porque encima Kepa está allí con uno de los 400 porteros que tiene el Chelsea y entre 900 jugadores que tiene el equipo Blue y lógicamente quiere salir porque es un problema para él y él tiene que saber cuál va a ser su futuro. O sea, realmente la indecisión de Looning está perjudicando a mucha gente y si no se da cuenta, joder, habrá que decírselo, que no es tan difícil decir oye, mira, me voy, me vengo, me quedo, me voy, lo que sea. Entonces esto ya parece que está llegando arriba, está cansando, está hartando y lógicamente se van a terminar volviendo al final las cosas contra él y en definitiva, en lugar de mirar un poco por él, lo que van a hacer es decirle mira, vete a la playa ya, déjanos en paz si te quieres ir y si no, deja de deshojar la margarita que en definitiva esto es un club serio y no podemos andar hasta el último minuto que son básicamente el 21 de agosto que estamos a 10 días de cierre mercado todavía sin saber qué va a pasar en la portería no es normal. Por cierto, que ayer precisamente hablando de Gundogan las palabras que peor yo creo sentaron o pudieron sentar a un barcelonista del jugador y que precisamente por eso están apoyando su salida fueron las que mencionó el jugador hace ya un tiempecito escuchadlo porque seguro que os suenan. Bueno, como está en otro idioma os las voy a ir traduciendo yo y dice, la temporada pasada ha sido muy difícil e incómoda os voy a poner por donde estoy para que lo veáis este es Gundogan en una entrevista para Skype y lo que viene a decir Gundogan es lo siguiente la temporada pasada ha sido muy difícil e incómoda esto me parece que es cuando ha militado todavía en el City incluso que no tienes, cuando no tienes el balón tienes que adaptarte y luego continúa mentalmente y eso es mucho más difícil si no te acostumbras a eso porque no sucede tan frecuentemente no miento, es una entrevista con la selección alemana cuidado y también, ah si no, ya estaba nerviosa esto ha sido este verano y también tener la libertad de ir a la batalla con el enemigo y no tener que ponerse en pánico creo que uno de los mejores ejemplos es el Real Madrid por ejemplo, que tienen una experiencia como esta como veis eso tiene que sentar como una apuñalada dice, si tienen que proteger a los jugadores de la mitad lo hacen y esperan su momento o de medio del campo y si reciben el balón lo usan por eso estamos muy felices de tener jugadores como Toni Kroos o Rüdiger que traen esta experiencia extrema durante mi tiempo en el Manchester City también aprendí un poco efectivamente y aceptar que el enemigo tenga el balón porque también tiene cualidades de equipo pero no desesperarse demasiado temprano o no tener paciencia es extremadamente importante para que no tengas la decisión equivocada y eso podría ser un punto de salida en este partido o en esta temporada bueno, el asunto es precisamente ese que al final está elogiando al Real Madrid por saber tener el balón pero también saber jugar sin balón que es en definitiva lo que el Real Madrid sabe hacer muy bien camuflarse, ser camaleónico y no perder la paciencia ni la cordura solamente porque no tienes el balón así que bueno, yo creo de palabras que lógicamente no sentaron muy bien y que lógicamente los culés han utilizado un poco también como punta de lanza para echarle del equipo para animar a su traspaso y por cierto, ayer hubo mensaje de la directiva de Florentino a través o vía Pedrerol ¿por qué? porque Rodrigo, sabéis que ahora mismo es el jugador que todo el mundo tiene en boca en el sentido de que no sabemos qué va a ocurrir con su futuro bueno, pues bien yo creo que precisamente por esto y para despejar cualquier tipo de duda Pedrerol lanzaba en jugones perdón un mensaje que viene desde lo más alto al jugador precisamente para su o sobre su continuidad escuchadlo Rodrigo no quiere ser ninguneado no quiere que le quiten de la foto no quiere que le borren de la foto de las estrellas y tiene razón Rodrigo fue clave en la Champions de hace 3 años en la Champions de las grandes remontadas es verdad que en verano dejó caer la posibilidad de marcharse y eso le ha pasado factura pero Rodrigo, no te preocupes eres fundamental para Ancelotti si sigues jugando así te ganarás muchas portadas bueno, más claro el agua porque además también fue José Félix Díaz el que nos lo dijo es que el entorno de Ancelotti o el propio Ancelotti nunca ha dejado de creer en Rodrigo y señalaba más al entorno de Rodrigo como los escépticos los que no terminan de creerse que Ancelotti apueste por él y sin embargo sí lo está haciendo o sea que efectivamente desde dentro del Real Madrid las voces están claras con respecto a todo lo que ocurre entonces para nosotros Rodrigo es fundamental el problema es que al final bueno, pues el jugador no termina de verlo no termina de creerlo pero es que tienes que creerte Rodrigo, sigue confiando en tus posibilidades que si sigues haciendo actuaciones como la del otro día si te sigues convirtiendo en un jugador importante que creemos que eres y el talentoso que además nos tienes que mostrar yo creo que no vas a tener ningún problema pero claro, tienes que creer en ti es que de otra forma nadie va a creer en ti así que métete en la foto con los otros tres jugadores y tira para adelante déjate ya de equipos de comunicación y de historias que no vale la pena gánatelo en el campo que ahí es donde tienes que hacerlo y ahí es donde la gente realmente va a creer en ti de verdad Rodrigo no la pifes que estás ante una oportunidad única que yo creo que no vas a tener problema en aprovechar ojalá que salga así otra actualización sobre Joan Martínez que sabéis que desde su lesión la verdad es que habíamos tenido pocas noticias más allá de que lógicamente se está recuperando es un proceso largo y doloroso y lógicamente se entiende que va a tardar mucho tiempo en volver aunque lógicamente ya le hemos deseado todos los mejores deseos y lógicamente queremos que se reincorpore cuanto antes pero que se recupere bien sobre todo bueno pues ayer cortegana comentaba que después de los primeros exámenes se ha decidido posponer la operación del jugador y se ha decidido que Joan Martínez se ha operado de la rodilla el 3 de septiembre en lugar de esta semana es decir se pospone dos semanas más precisamente por esto porque en definitiva nos damos cuenta de que el jugador tiene posibilidades de operarse de empezar el tratamiento de rehabilitación cuanto antes pero por algún motivo algo ha tenido que ver el Real Madrid como para posponer su recuperación o su intervención en cualquier caso lo digo Joan Martínez es uno de esos jugadores que de vez en cuando de cuando en cuando sale en el Real Madrid como para efectivamente quedarse en el primer equipo de hecho comentaba José Félix que tenía pensado Ancelotti llevarle ante la Atalanta es decir que en esa final de Supercopa ya estuviera él para que tuviera las primeras sensaciones de lo que es ir con el Real Madrid con un equipo perdón en un torneo internacional de repercusión mundial que en definitiva le da a los jugadores una perspectiva 360 de lo que es estar en el Real Madrid pero al final todo se malogró por la lesión pero bueno como digo hay tiempo es un chaval súper joven que luego termino eso ya depende de otros factores pero no hay que precipitarse con él eso es lo más importante de todo él no se tiene que precipitar en la recuperación se tiene que recuperar bien y no tiene que tener ningún tipo de miedo ni a que le quiten el puesto ni a que se lo roben porque en definitiva la línea de centrales es todavía muy débil y para cuando nosotros hayamos querido fichar otro él ya estará prácticamente recuperado y habrá sensaciones acerca de si debe formar parte de nuestro equipo o no así que bueno es cuestión de esperar vamos a ver qué tal se recupera como digo operación el 3 de septiembre en lugar de esta semana vamos a ver qué pasa y luego otro capítulo Barça que va por la línea de Nico Williams y lo que pasó este verano porque efectivamente han desvelado que el Athletic de Bilbao su presidente o por vía de su presidente llamó a la liga tuvo una llamada con Tebas para amenazar directamente con denunciar si efectivamente el Barça depositaba la pasta de Nico Williams en la liga ni más ni menos que John Uriarte dijo que hubo bueno hubo una conversación entre él y Tebas y dijo el club podría rechazar la inscripción de un jugador si su club no cumple el control económico es decir que John Uriarte sabe perfectamente que el Barça no está cumpliendo y que lógicamente lo que era el colmo de los colmos es que encima no cumpliendo con el fair play financiero le fueran a robar al jugador más caro que tienen en plantilla y el jugador más valioso que juega con el Athletic de Bilbao y lógicamente no era ni medio normal y automáticamente se lanzó a entre comillas amenazar a Tebas con que denunciaría el hecho precisamente porque no le parecía ni medio lógico y se levantó en armas que es exactamente lo que tendrían que hacer otros clubes que han sido gratamente y digo gratamente perjudicados por Tebas y que sin embargo por algún motivo callan ¿cuál es el motivo? pues que evidentemente le deben la vida a Tebas que fue el que les solucionó todos los problemas de deuda ¿veis como al final no pueden hablar más allá de lo que deben? si es que al final aquí está un poco la historia de todo esto y es que en definitiva si te das cuenta y te fijas las cosas que están ocurriendo con el Barça obviamente desde fuera como digo llaman mucho la atención o sea son cosas que de verdad yo no digo que al final se estén llevando a cabo ilegalidades pero es verdad es que lo dijo Luis Carrasco es que al final parece que te vas como que los números del Barça los mira de otra manera o sea los mira de otra manera y al final uno se pregunta oye pero esto hasta qué punto es limpio hasta dónde llega la legalidad hasta dónde se traspasa queremos saber cosas ¿me entendéis? porque esto parece de todo menos transparente y lógicamente Junior Arte que tiene conocimiento desde dentro pues lógicamente lo puso y lo ha traído en definitiva al plano que todos queríamos que era el plano más frontal al de que oye algo está ocurriendo ¿qué está pasando aquí? y ahora me quiero detener otra vez en el tema Barça en el caso concreto porque como el Barça tiene tantos frentes abiertos de el rollo de Aramark ¿vale? porque hay un chaval que se dedica al mundo de las finanzas y de analizar las cuentas del FC Barcelona del Real Madrid y que ayer comentaba esto Héctor Moedano que ya estuvo en nuestro canal y al que no he podido no sé por qué no he podido localizarnos si no he visto el mensaje o lo que sea lo cierto es que decía ayer parte del importe pagado por Aramark al Barça podría no ser computable para reequilibrar el impago derivado de la venta de las participaciones de Barça Studios y efectivamente ha sido un hilo con todo el asunto que si lo queréis leer de verdad yo os lo resumo aquí pero es una auténtica maravilla de la lectura financiera avanzamos unos días tal, tal, tal la situación del Barça el nivel de inscripciones ha mejorado pero aún no suficiente para llegar a la regla 1-1 y aunque lleguen a la regla 1-1 tampoco es la panacea en línea con lo comentado el club trabaja en diversas vías que vamos a enumerar y a explicar ¿vale? con respecto a Aramark decía parece confirmarse que finalmente el importe pactado de más 40 millones o más de 40 millones con la firma de servicios de hostelerías no vendría a cubrir el impago del Ibero sino el de socios de este pasado verano no sabemos nada del de Nipa que ahí están los agujeros negros que no le dan ningún sentido a esto dice aquí además un hecho relevante pues parte de ese importe en concreto 15 millones de euros habrían sido abonados en concepto de bonus a cambio de la adjudicación del negocio de Catherine esto tiene un impacto claro en la capacidad de inscripción del Barça recordemos que el Barça se encuentra en una situación de exceso de CPD frente a su LCPD y que además tiene un bloqueo en capacidad de inscripción por parte de la Liga este importe ascendía a los menos 60 millones de euros antes del contrato de Aramark ¿qué implica? pues que las únicas formas de generar espacio salarial para poder inscribir se dan por la vía de ahorro y plusvalías volvemos a lo mismo una ama de casa podría gestionar las cuentas del Barça sin ningún tipo de problema y probablemente de manera más eficiente que la propia directiva ¿vale? de forma transitoria en esta temporada 20% por plusvalía 60% sobre el ahorro en salario 70% de un jugador franquicia y aquí os lo explicaba brevemente pero aquí ya entramos en números lógicamente si queréis eso ya entreteneros porque de verdad merece mucho la pena obviamente existe una última vía que es la de compensar el importe del bloqueo trayendo un nuevo inversor que pague por el mismo concepto ¿vale? lo cual explica que el Barça B sigue trabajando en salidas de jugadores que de momento no se están dando bueno en definitiva como digo un hilo que deja muy a las claras que lo de Aramark podría no ser suficiente y que todavía tienen que trabajar en lo que venimos diciendo Tomás Guijarro lo ha dicho si es que es sentido común que tienen que salir jugadores que tienen que vender jugadores y que tienen que recibir dinero y ahorrarse los salarios o sea si es que esto es 2 más 2 si es que la economía no es tan difícil no se puede poner uno a hacer ingeniería financiera especialmente cuando lo demás da réditos negativos pero bueno que ya lo hemos dicho más claro se puede decir pero más alto imposible y por cierto una pequeña actualización de un trato que va a cerrar hoy el Real Madrid al parecer va a ser hoy o ya en muy breve tiempo y además me alegro porque lo adelantaban ayer nuestros colaboradores lógicamente además estamos trayendo de verdad calidad supina o sea con Abraham Romero que está haciendo un trabajo espectacular en el mundo cubriendo la información del Real Madrid con José Félix Díaz con Joaquín Maroto de Abaní el jueves con Roberto Morales con Tomás González Martín creo sinceramente que no puede haber mejor elenco de colaboradores que tengan sobre todo información que nos interesa que es la del Real Madrid bueno pues efectivamente ayer adelantaron el tema de Nico Paz porque como sabéis José Félix decía que Nico Paz lleva en el mercado desde hacía muchísimo tiempo y que el Real Madrid le había dicho lógicamente si quieres trae el proyecto trae el dinero y te vas bueno pues efectivamente Nico Paz según Guillermo Rai desde Atleti que está a punto de cerrar todo esto vino después del directo por eso os digo que veáis el directo y no os lo perdáis Nico Paz va a cerrar por el como su trato el como de SES Fabregas italiano su trato y lógicamente parece que va a ocurrir hoy había muchos equipos interesados parece que el Girona era a la vez pero finalmente se va al como por el hecho no lo sé si el hecho de que sea SES que el entrenador no sé cuál es el motivo pero parece que se posicionaron en que el equipo italiano iba a ser precisamente el destino de Nico Paz por cierto un SES Fabregas que lo está haciendo muy bien en ese equipo italiano SES Fabregas que sabéis que ya tuvo muy buenas palabras para el Real Madrid como lo estábamos haciendo y por eso lógicamente se le recuerda con mucho cariño ese sí SES Fabregas del Barça no estoy engañando a nadie así que bueno pues nada lo de Nico Paz a punto de hacerse obviamente era un jugador que apuntaba que podía quedarse en el primer equipo pero al final el Real Madrid les dice según José Félix Díaz a los jugadores del Castilla el segundo año oye mira mejor vete yendo búscate equipo y si no pues vuelve al Castilla no se trata de desarbolar el Castilla pero evidentemente todos saben que al final los jugadores no van a tener hueco y que es mejor que se busquen un equipo un destino que a lo mejor les pueda convencer como digo por proyecto por ilusión porque el escuadre por lo que sea por dinero y bueno pues Nico Paz ha hecho lo mismo seguramente alguno más va a hacer lo mismo por cierto que adelantaron el nombre de otro que también se ha marchado y confirmó Guillermo Rey que ahora os adelantaré así que bueno es esta la operación salida en el Real Madrid